¡Hola Tremendings! Bienvenidos a Tremendings Games Y hoy voy a ir de hamburguesería de los Simpsons Sí, sí, al Krusty Burger Nos vamos a ir todos, os invito a unas hamburguesas El vídeo de los Simpsons en Toca Live os encantó Es de los más vistos del canal, así que os doy las gracias Y hoy por eso he querido llevar a toda la familia de Simpsons al Krusty Burger Que ya sabéis que es la hamburguesería del payaso Krusty Y lo que voy a hacer va a ser empezar creando a Krusty Que es un payaso un poco malo, yo si me lo encuentro me daría un poco de miedo E ir a comer a su restaurante, no sé si será buena idea Vamos a ver como nos queda Krusty, luego el restaurante Y luego me contáis en los comentarios si os ha gustado el menú Bueno pues empezamos Vamos a elegir el personaje de Toca Live que más se parezca O que podamos luego modificar en la aplicación que utilizo yo de dibujo Para asemejarlo a Krusty, ¿vale? Entonces vamos a empezar Uy no, este no que es bebé Vamos a ver, este no, 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 no A ver a este si le quito la gorra tiene cara de mala leche como Krusty Así que vamos allá El pelo, Krusty tiene esos dos muñetes así a los lados Pero creo que va a ser mejor ponerle solo uno Pero hay que quitar la gorra para verlo Que si no, no lo vemos, ahí está Yo le voy a dejar ese... no sé cómo llamarlo Porque no os voy a decir lo que parece Si le ponemos dos ojos y una sonrisa parece la caquita del WhatsApp Y luego le ponemos los pelos de los laterales Los ojos redondos, bueno, que los he puesto Cejas para arriba Una boca así como así Esta sonrisa falsa de payaso Nariz redonda Y vamos ahora a buscarle ropa con pajarita Aunque quizás no sea necesario ponerle pajarita Estoy pensando Vamos a ver si encontramos una camiseta Y luego le cambiamos el color y la pajarita se la dibujamos Quizás sea más sencillo que andar aquí retocándole los tirantes Que no lleva, etcétera Ey, esta que la pusimos también para Homer Simpson Puede estar bien haber morado o no Esta, me la llevo, me la llevo a dibujar Vale, ya le quitamos el fondo Nos lo ponemos y a Krusty le ponemos al lado Ahí lo tenéis, a Krusty tampoco tiene un ojo para abajo y otro para arriba Si os dais cuenta, como a mí a veces me pasa Que me van los ojos, eh ¿Cuál soy familia de Krusty? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Voy a ponerle el pelo verde Ahí está La piel como muy amarilla así, pálido Y la camiseta morada Los pantalones verdes Y los zapatos rojos Luego los zapatos igual los cambiamos, eh Y luego le ponemos la pajarita Venga, vamos la naricita roja Voy a intentarlo con el pelo Vamos a ver A ver cómo se lo pongo Ay, qué difícil, no me gusta Queda muy raro Se lo dibujaré No sé qué hacer, eh Hay que quedar muy mal Mira, paso del pelo Vamos con otras cosas Porque es que si no No, luego el pelo lo último Vamos con los ojos A ver, recortamos y subimos Los tiene más arriba y más juntos, eh Vamos a ponerle lo que os decía Una pupila para cuenca y otra para el bacete A ver Ahí retocamos, naricita para arriba Bueno, no va mal, no va mal, no va mal Le quitamos esa boca Y lo que voy a hacer es recortarle la boca de Krasti Porque es muy difícil hacerle esa A ver cómo nos queda Parece una boca de un burro Si lo veis ahí fuera de la calabra Nos parece de un burro Ahí ya no, ahí ya parece de payaso La cejita Que solo lleva una ceja Y ahora repasamos bien la boca Para que parezca que está integrada Con el resto del dibujo, claro La pajarita se la recorto y se la pego Divina de la muerte Se la repasamos Y listo Ahora, vamos allá El pelo, vamos a volverlo a intentar Tremendiz Doce No sé lo que va a salir de aquí Bueno, venga, no Voy con los brazos Es que no me va a salir el pelo Los brazos Los guantes Blanquitos Con unas rayitas así Vale, le quitamos todo lo que tiene en el pantalón Que lo lleva liso Y vamos con los zapatos Porque claro, no lleva unas converse Como mi muñeco Sino que lleva zapatos de payaso Que son gigantes Así que le voy a poner por aquí Repasamos el pantalón Bueno, más o menos Y ahora el otro pie Perfecto Los pies los tenemos Y ahora sí Ahora el pelo Ya no hay más que hacerle Que el pelo Me tiene que salir Tremendiz Vamos allá Recortamos el pelito La oreja Yo creo que el truco está en subírsela para arriba Y ahí voy Le pongo la orejilla por ahí Repasamos Bueno, pues no está mal Y ahora el otro lado El otro pelo A ver este Que lo veo más difícil Subimos la oreja Ponemos Y repasamos Muy chulo Ahora vamos a repasar todo el contorno Y lo tengo Lo tengo, Tremendiz Lo tengo Ahí lo tenéis Ha quedado guay Es que parece un personaje realmente de toca al aire Y se nota que es crusty Así que estoy emocionada Ahora me voy a ir entonces a crear el crusty burger Y además quiero hacer cuadros Ya sabéis que soy muy de hacer cuadros Que me resulta un poco difícil en la aplicación Ya sabéis de tocar al aire Ponemos un poco churría Pero bueno Antes de ir al crusty burger Os recuerdo Que ya tenemos a la venta Nuestro nuevo libro Hermanos Tremendin Atrapados en la red Que estáis comprándonoslo muchísimo En la página web Yo creo que es porque viene Con las pegatinas exclusivas Que solo nosotros os las mandamos Y además que va a dedicar Por Lara, por Nico, por Paqui, por mí Por quien queráis Tenéis en la descripción el enlace a la página Vamos a continuar entonces ahora Con el crusty burger Bueno, el crusty burger Lo voy a hacer donde hice el McDonald's ¿Os acordáis? Eh, más o menos estuve buscándole una ubicación No sabía muy bien Y creo que lo voy a hacer ahí Tiene que ser más grande que el McDonald's ¿Por qué? Porque el McDonald's fijaros Que solo tiene este huequito Que quedaba muy mono Pero creo que va a quedar el crusty mejor Aquí en la habitación de la abuelita Que seguro que ya lo habéis visto Porque todavía cuando estoy grabando esto No está publicado El de la abuela versus bebé Espero que le hayáis dado like Y si no lo habéis visto Que os paséis por ahí a verlo Y aquí en donde hice la habitación de la abuelita Tiene cristal Entonces ahí quiero poner las mesas Y luego tengo mucho espacio A este lateral O al otro lateral Bueno, mucho Un cachito Para poder poner ahí el mostrador ¿Vale? Porque el crusty burger tiene Es como muy amplio Entonces voy a eliminar todo lo de la abuelita Con mucha tristeza Y vamos a empezar a ver cómo se nos da Bueno, ya lo tenemos todo Vamos a cambiar el suelo Y las paredes El crusty burger Para verlo me ha costado Encontrar fotos del crusty burger Os puedo dejar por aquí Cachitos así Os voy a ir dejando alguna foto Porque una foto del crusty burger entero Es muy difícil Entonces vamos a poner el mismo suelo Que es con cuadritos Las paredes y demás ¿Vale? El suelo como veis Son azulejos cuadrados Este es perfecto No sé si habrá otro más oscuro Pero si no me quedo con ese Tremendings, ¿eh? Bueno, ¿cuántas ideas me dais vosotros En los comentarios? Me encanta leeros Porque es que me dais De verdad, yo voy apuntándolo todo Y voy haciendo, ¿eh? Según me vais contando Y la pared Es una pared lisa De color así Como un color naranja Amarillo, ¿verdad? Es algo así Vale, entonces Yo creo que puede quedar bien esta Porque más oscurita No, es demasiado Demasiado A ver esta Yo creo que esta A ver Tengo mis dudas Pero yo creo que esta Sí, es más tirando amarillo Venga, pues esta ¿Sabéis? Así Perfecto Y el suelo de azulejos Bueno, pues hasta ahí Va la cosa bien Ahora, antes de nada Me voy a ir a crear los cuadros A la escuela de arte A ver qué tal me quedan Porque creo que vamos a comenzar Colgando por ahí algunos cuadros De Krusty Milk Se me ha ocurrido varias ideas Un par de ellos Por lo menos vamos a hacer Y aquí Uy, que todavía tengo yo la boda De los Mickey y la Minnie Vamos a eliminar todo esto Venga, pues vamos a comenzar Con la hamburguesa ¿Vale? Ya sabéis que aquí es muy difícil Ahí Krusty Burger Hacemos la hamburguesa más grande Obviamente Que no me cabía Y la base de la hamburguesa Bueno, he hecho lo que he podido Ahora voy a intentar hacer a Krusty Con los colores limitados Que tenemos aquí, eh Petición a Toca Life, please Buscarme Unas paletas de colores más amplias Sigo Esos dientes De Krusty La lengua Venga, vamos La nariz A ver el pelo, eh Porque esto se me va a dar fatal Bueno, estoy haciendo lo que puedo, eh A ver Lo repasamos Amarillo para la piel Venga, ahí lo creamos Ahí lo tengo Ahí lo tengo Que me lo guarde aquí Bueno, no está tan mal, ¿verdad? Hombre, no ha sido para tanto Vamos a hacer otro Bien, ahora lo voy a hacer En vez de hacerlo horizontal Lo vamos a hacer vertical Vamos a poner un Krusty Meal Como el menú de Krusty Krusty Meal Vale, bueno, lo repasamos ahí como se pueda Porque con esto Aunque sea el Apple Pencil Me está resultando súper difícil Vale Y ahora a ver cómo me sale Krusty Parece, no sé qué parece eso Parece, no sé No sé Mono A ver, amarillo para la piel Repasamos dientes Y repasamos el perfil Bueno, no está tan mal Vale, pues vamos a sacar aquí Los cuadros del Krusty Burger Me voy a sacar también Que yo he ido haciendo Acopio de hamburguesas Y de cosas Que yo sabía que iba a necesitar Para este vídeo Y ahí lo tengo Vale, entonces de momento Me voy a colgar El de Krusty Burger Y el Krusty Meal también Luego si no hacemos más cuadros Con lo que me gusta a mí La decoración A ver, en las estanterías Que ya no sé ni lo que hago Tremendis De momento lo ponemos así Tengo que hacer una barra O sea, un mostrador grande Entonces vamos allá A ver cómo lo hago, ¿eh? Mesa grande Cocina Las mesas y las sillas Donde se sientan Que son como unos bancos De los años 50 Así estilo hamburguesería De los años 50 Puede más o menos haber algo Pero el mostrador Que es como anaranjado Lo voy a tener difícil Porque aquí no hay naranja Eh... Lo más parecido es esto Pues que tiene mantel Y no me gusta Entonces Vamos a hacer algo parecido ¿Vale? Entonces yo creo Que voy a coger El que usé, este Vamos a poner varios Así unidos ¿Sabes? Qué pena que no se pueda unir Eso ya lo he reclamado yo En otros vídeos A ver, señoritas y señoritos De Toca Life ¿Por qué no ponéis algo Que cuando yo junto Una mesa con otra Se unan y formen una sola? Es otra idea que os doy Me van a contratar a mí aquí Para brainstorming De ideas de Toca Boca Tremendis Vale, por un lado Los mostradores Luego ponemos neveras Ya sabéis que yo Luego voy conformándolo todo Pero ahora Aquí al lado de la ventana Quiero poner las mesas Entonces yo os decía Que es como verde Vamos a poner un par de mesas Porque son verdes Vale, son rectangulares Pero es que no hay Y yo no lo puedo inventar Tremendis He visto un sofá Que me gustaba Pero voy a mirar Por si acaso Hay sillas que encajen No me convencen Así que el sofá Este es divino De la muerte Para hacer una hamburguesería No me digáis que no Vale, aquí lo ideal Que sería Que en vez de estar así Estuviese al revés Pero yo no sé darle la vuelta Si alguno sabe Que me lo cuente Bueno, los voy a quitar Porque aquí así Como que los vemos de frente ¿Vale? Vosotros imaginaros Que lo hay a los dos lados Que la mesa es rectangular verde Y que esto Que estoy haciendo Y yo no No sé así Estoy pensando Que el Krusty 1000 Me lo voy a llevar Para este lado Aquí Porque luego voy a hacer allí Letreros de Welcome Krusty De menú A lo mejor Entonces lo voy a dejar así Lamparita Ellos tienen como ventiladores En el techo No me suena para nada A mí De ver ventiladores Aquí en el En el Tocaboca, eh Otra cosa que os falta Ventiladores Señoritos Señoritas No hay ventiladores Pues nada Vamos a ir poniendo Lamparitas así Pero no me gusta A mí la idea Está tanto Una ahí Encima de aquí Banderines A ver qué banderines ponemos Venga Ahí Vale Bueno Pues puede ser Puede ser Voy a ir poniendo Por cierto Cosillas Porque me acabo de acordar Que tengo yo aquí Menú Para poner encima de la mesa ¿Qué pensabais? Menú Krusty Burger Y otro menú De Krusty Burger Más cosas Más cosas Eh Vamos a ir poniendo En la cocina Una neverita De colgar Yo creo ¡Ah! Qué guay está! ¿Qué le pasa? ¿Qué nos de colgar esto? Hombre, no me digas Hombre, por favor Que la quiero colgar No voy a poder colgarla A ver si me dejan colgarla ahí ¡No! ¡Ay! Que yo la quería colgar Hombre, ya Bueno, pues nada Colgamos la de siempre Esto lo vamos a mover Así Me la voy a coger Del McDonald's ¿Qué pensabais? Que no la tenía Pues la tengo Bueno, más que caja registradora Es el datáfono Y esto también mola Vamos a llevarlo para acá Aquí Lo de pagar Y esto del menú Vamos a ponerlo Aquí también ¿Sabes? Esto del ketchup Que mola mogollón ¿Dónde lo tengo? Aquí Para que lo cojan Quien lo quiera Veréis Bueno, se lo ponemos en la mesa Que queda muy molón Ahí dejamos el menú Para que quien viene Pueda cogerlo Y decir Bueno, venga Pues me quiero esto Quiero lo otro Vamos a poner también aquí Bandejas Y ahora vamos a Meter bocadillos Ahí entonces Bueno, más que bocadillos Los helados Yo creo, ¿no? Vamos a poner un helado Otro helado Estos son los crusty Ice crusty Los voy a llamar Porque no sé cómo se llaman En la realidad Ay, aquí tengo otra hoja De otro menú Va, pues mola más este Heladitos, heladitos Ahí Vale Bocatas También vamos a poner Porque no solo hay hamburguesas Pero bueno Lo que más vamos a poner Son patatas y hamburguesas Claro Que para eso es una hamburguesería Y os voy a contar una cosa Que no sé si la puedo contar Bueno, os la voy a contar Os la voy a contar Porque estamos aquí Solo vosotros y yo No se lo contéis a Lara y Nico todavía Pero es que este verano Que nos vamos a hacer un viaje Que no os podéis imaginar Todavía no os digo Exactamente a dónde Pero os voy a dar una pista Vamos a ir Atentos todos Vamos a ir Al restaurante real De Krusty Burger Así que os podéis imaginar Una de los Porque son muchos destinos Los del viaje Que vamos a hacer Uno de ellos Creo que os podréis imaginar Y a dónde es Investigarse en un internet A ver dónde hay un Krusty Burger Pues ahí vamos a ir Y vamos a estar en Springfield Viendo a los Simpsons No digo más Ya os he contado demasiado A ver Vamos a meter más cosas Latas de bebida Latas, latas Claro Los refrescos Vale, una las dejamos por aquí Patatitas ahí Pandejitas a tutti plenty Esto para el cocinero Y qué es eso que tengo dentro de la caja Que no lo logro ver Ah, mira qué mono Bueno, pues Y los cubiertos Por si alguien quiere Vamos a ponerlos por aquí En la ventanita Vale, ahora me voy a llevar Patatas de aquí Lo siento McDonald's Vamos a meter todo en la caja Todo aquello que nos pueda servir Ketchup Mucho ketchup Panes de hamburguesas Y os voy a contar Que yo no recuerdo Cómo se hacen cajas de hamburguesas Que lo he visto alguna vez Cómo era eso No me acuerdo Luego lo buscamos Y os voy a contar Que en el Krusty Burger Que vamos a ir Está el donut Más grande del mundo Allí lo hay Y nos lo vamos a comer Lo vamos a probar Y haremos un vídeo En Hermanos Tremendin Fijo Enseñándonos todo eso Estamos emocionadísimos No os quiero contar mucho más Pero va a ser un viaje Guay, guay Muy guay Patatitas fritas Ay Más patatitas Ay Más patatas Los donuts Ahí arriba Eso Y vamos a separarlos No puedo separarlos No sé por qué Bueno pues nada Panecillo Que te quiero a ti Solo a ti Esto nos lo llevamos A la otra mesa Keptchus Vamos a Keptchus Como que acabo de decir Eso suena un poco Patatero Quizás haya una papelera De esas Vamos a mirar Sabéis lo que os digo Las papeleras de tirar En los En los restaurantes Seguro que hay Venga dime que sí Que sí Que sí No hay esa Bueno Pero la voy a poner también Aunque no es de esas De tener así Como para poner las bandejas encima Pero vamos a poner la papelera Como aquí Sabéis Para que puedan tirar Las cosas Vamos a continuar Venga más cosas Más cosas Que voy a robar aquí En el McDonald's No no voy a robar nada más Está guay Está muy bien Vamos a poner también esto Así Café Esto es muy típico De allí de Estados Unidos Dulces Una tartita por ahí Y otra por allá Vale platos para la hamburguesa Si los hubiera algún color así Molón Venga este está guay A ver si nos cabe aquí la hamburguesa Sí Pues vamos a preparar ya Una bandeja Plato para acá Muy guay Y ahora le vamos a poner Pues como un smoothie Al lado Bueno al lado No Al lado No me deja Encima O no me deja Yo creo que está guay ¿Qué es esto? Una caquita ¿De dónde me ha salido esta caquita? ¿Qué es esto? Tremendins ¿Quién se ha hecho caca aquí hoy? Nos parece un poco extraño esto Vamos a olvidar Porque si no nos va a dar algo Tenemos La basura para tirar Los asientos del Krusty El Krusty meal Los menús Ketchup Hamburguesas Bebidas Refrescos Patatas El letrero de Krusty Burger Esto es para el café Lo vamos a poner aquí Y nos falta el dependiente Con gorra Así como el que sale En el Krusty Burger Este naranja con rayas Que tenemos además Un personaje así Y luego que venga Krusty Y ve a ver si vienen los Simpson Y a ver si les gusta la comida Que les prepara aquí Krusty Burger O si acaban intoxicados Como en un capítulo que yo vi Pues vamos a sacar a este Es que estaba pensando Realmente No van de naranja Va de morado Pero es que no tenemos uniforme morado Y este puede estar guapo Míralo Es un poco bajito eh Chico Pero bueno Pues me gusta ¿Te gusta a ti el Krusty Burger o no? Le gusta el Krusty Burger Bueno Hemos sacado estos dulces Que si te los pongo aquí Te voy a tapar la cara Así que los voy a poner ahí atrás Que no los quiero ahí Es que me pongo de un poco de mal humor eh Que los quiero en la ventana Hombre ya Y ahora es el momento De que venga Krusty Y vea todo esto Vamos a encender las luces Que si no No nos da el visto bueno Nos tiene que dar el ok Vamos a ver que dice Porque acabamos de inaugurar El Krusty Burger de Toca Live Y si no viene Krusty El payaso A darnos el visto bueno No nos dejan abrirlo Vamos a ver Hola Bienvenido a Krusty Burger Hola Vengo a inspeccionar mi Krusty Burger Krusty Hamburguesas Café Dulces Voy a ver como están las mesas Menú Ketchup Mostaza Krusty Milk Me has hecho un poco feo eh Violeta Perdona Krusty Es que ya sabes Que yo a quien toca live Puedo hacer lo que pueda hacer Es que este Que rabieta se pilla este payaso eh Krusty he pensado ¿Por qué no invitamos a los Simpson? A la familia Que vengan por aquí a vernos A ver si les gusta Pero que paguen Invítalos a venir a vernos Pero ellos no están invitados a comer eh Vale Krusty no te preocupes Que yo los invito a venir Simplemente a que lo vean Y que se tomen una hamburguesa Les voy a ir preparando O bueno que se lo preparen mejor el dependiente En la mesa Que les pongo unas Krusty hamburguesas ¿Te parece? Venga sí Preparárselo Que yo voy un momento al baño A ver venga Ponte para aquí Y prepara las hamburguesas Que van a venir ya los invitados eh Vale Violeta ya voy Pero no te la comas hombre Perdona Violeta Que no me pude contener Ay madre mía Menos mal que tenemos más hamburguesas A ver que les podemos poner Un refresco Y yo creo que vamos a ponerles un heladito No tú no Que no Que tú no Que te lo comes otra vez No no te disgustes Porque es que tenemos que tenerlo todo preparado Para la inauguración Y como te llamas por cierto Me llamo Tom Pues encantada de conocerte Tom Igualmente Violeta A ver vamos a prepararles aquí Otra mesa Para que vengan Aunque coman de pie Porque no caben todos Pero bueno Le ponemos unos bocatas Mira Un bocata Unos pollos así Fritos Y vamos a ponerle unos donuts Para Homer Que así se va a poner más contento ¿Vale? Bien Si 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 Que vienen Que vienen Que vienen Ay Ay Bienvenidos a Krusty Burger Familia Simpson Hola ¿Dónde están esos donuts? Homer No te lo comas todo Que luego te pones mal Y toda la barriga Y te aguanto yo eh Como mola Lisa Has visto Cuantas hamburguesas Si Bar Si Pero ¿Dónde está la biblioteca? ¿Os gusta el Krusty Burger? Si Bueno familia Simpson Krusty Tremendings Creo que ha sido un éxito El Krusty Burger Si os ha gustado Dadle muchos likeitos Y yo como siempre os mando Muchos millones y miles De besitos Chao